Hola amigos, hoy vamos a seguir saludando, sí, vamos a seguir saludando. Tenemos cada vez una lista más grande, más grande, más grande. Atención, me pongo gafas. Vamos a saludar a Liam Alcántara, sí, a Liam Alcántara de Madrid. Es el hijo de un amigo mío, sí. Saludaremos también a Jean-Jeanard Guerrero de Tordera, Barcelona, sí. Sí, saludamos también a Tania González, a Aurelia Valverde Alayo, a Erika Najera, a Matías Escarnato, guau, cuánta gente, a Wendy Velasco y a Joaquín Burgos, desde Chile también, guau. Seguir poniendo vuestros nombres, os mando un abrazo y muchos besos. Hola amigos, hoy estamos en un barrio, sí, en un barrio, jaja, donde viven las tortugas ninja, las cuatro tortugas ninja, tortugas ninja, sí, sí. Pero mirad chicos, mirad quién está en el barrio. Son los malos de la película, sí, los malos de las tortugas ninja, las quieren, ellos quieren encontrar a las tortugas ninja. Ellos intentan encontrar a las tortugas ninja y cada vez están más cerca. Tienen muchas pistas. Mirad chicos, mirad, mirad. Me parece que han descubierto dónde están las tortugas. Han descubierto una pizzería. Sí, a las tortugas pizza les encanta la pizza a las tortugas. Han descubierto, jaja, el catalejo, sí, sí, sí. Sí, el periscopio para espiar, lo han descubierto. Están muy cerca de ellas. Oh, acaban de descubrir la tapa de alcantarilla de las tortugas ninja. Mirad, mirad. Está intentando encontrar la entrada. Quieren descubrir dónde viven las tortugas ninja. Mirad, mirad. Está debajo del suelo. Mirad, mirad, mirad. Chicos, mirad, chicos, pero ahora no hay nadie. Las tortugas ninja no están. ¡Guau! Chicos, finalmente lo han descubierto. ¡Guau! Chicos, están en la computadora. Él sabe manejar el ordenador. ¡Guau! Están planeando una trampa para atrapar a las tortugas ninja. Chicos, les han preparado una trampa a las tortugas. Sí, mirad, mirad. Están escondidos esperando a que lleguen las tortugas. Las tortugas estaban comiendo en la pizzería y ahora salen. Las tortugas están bajando a su casa. Pero no saben la trampa que les espera. Los malos han capturado a las tortugas ninja. Les han puesto una tela de araña. Amigos, tenemos que ayudar a las tortugas ninja. Son las buenas de la película. ¿A quién podemos llamar si tienen una tela de araña? Chicos, pensar. ¿Quién usa telas de araña? ¡Spider-Man! ¡Vamos a llamar a Spider-Man! Chicos, yo conozco a Spider-Man. Un día os lo presentaré. Voy a llamarlo por teléfono. Spidey, ¿cómo estás? Tengo un problema. Sí, las tortugas ninja están en apuros. Sí, los malos les han tirado una tela de araña por encima. Sí. No tardes, por favor. Muy bien. Ahora viene Spiderman. ¡Spiderman ha llegado! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Hola, Spidey! Escucha, no hagamos ruido. Están abajo. Tienes que entrar por esta trampilla. Mira. ¡Guau! Me ha dicho que será el rescate. Muy fácil. Lleva una red. ¡Guau! Mirad, mirad, chicos. Mirad, Spiderman. Los malos se han ganado lo que ellos han hecho. Están llenos de telas de araña. No se podrán escapar. Y Spiderman y las tortugas. Me parece que dentro de un rato se van a ir a comer una fantástica pizza. ¡Adiós, amigos! Peques. Hola. Sé que os gustan mucho los vídeos. Aquí tenéis cuatro opciones. Mirad, mirad. Este de aquí. O tal vez os guste más este de aquí. O a lo mejor os gusta este de aquí. O a lo mejor este de aquí. Por favor, suscribiros a mi canal.